¿Qué? ¿Les alojas el set o no? ¿Pero por qué si tú tienes el tuyo? Cada uno tiene su propio set. Ah, me equivoqué ese. No, no, claro. Con Salon Torres estaba aquí. Ahora todos tenemos la posibilidad de vencer nuestros miedos. ¿Quién nos lo enseña? Wendy Ramos. Aún me golpeé. Me golpeé con el gato. De la emoción. Bueno, es verdad, estás enseñando a... Asustar el miedo. Asustar el miedo. Asusta el miedo, que nada te detenga, se llama el curso. Ajá. Sí, es un tema que me venía dando vueltas desde hace mucho tiempo. De hecho, en mis talleres en Mondo, la mitad del taller creo que lo dedicaba al miedo, porque es un tema que me fascina, porque sufro yo de muchos miedos también. Y entonces he encontrado maneras de vencerlos. Cuando daba los talleres de clown, la gente llegaba con mucho miedo a los talleres. Miedo al ridículo, miedo al fracaso, miedo a brillar, miedo a sacar las cosas que tenían dentro. Entonces he estado peleando con eso mucho tiempo, ¿no? Y dije, a ver, ¿qué tal si armo un taller de esto? Y ahí estoy. Trabajando con tus miedos y trabajando con los miedos de los otros como alumnos. Sí. Ajá. Claro. Y entonces buscando de qué maneras podemos lograr vencerlos, ¿no? Encontrando como un caminito para hacerlo y ya. Y de eso se trata el curso. Entonces, ¿y cuál es el miedo más común en alguien? Lo que pasa es que hay varios, ¿no? Hay unos miedos como que tú y yo tenemos tipo fobia, ¿no? Tú tienes la tripofobia y yo tengo fobia a la altura, que se llama acrofobia. Y esas son como miedos gigantes, o sea, de verdad, fobias que nadie entiende. O gente que le tiene miedo a los perros. ¿Te acuerdas? Sí, claro, claro. Que le tenía miedo hasta a los cachorritos. Y era como, ¿cómo le vas a tener? Ana María Jordán, miedo a cualquier tipo de animal, aunque sea de peluche. Ah, claro. Y para la gente es como, ¿pero qué te vas a hacer? Pero si es un cachorrito. Sí, claro. Y de verdad nos paraliza, ¿no? O sea, yo con alturas me quedo como... ¿Te acuerdas? ¿Tú estabas ese día del faro de Miraflores? Yo he estado en el faro de Miraflores, pero creo que hemos estado... Un día que yo tenía que grabar una escena y tenía que salir, decir, machín, machín, que lo estaba buscando. Sí. Y subí y a mitad de camino no podía más y comencé a mirar en el piso. Bueno, a mí en el faro de Miraflores yo también, pero no grabé para la serie, sino para el cuarto de Juan. Y era de noche, tenía que salir el faro de Miraflores. El faro de Miraflores, quien no ha entrado, es como un departamento hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces vas subiendo una escalera hasta que apareces ahí. Y yo tenía que salir hacia el mar, encima. Todavía hay de noche con esta cosa que te ilumina. Pero si a mí me pones una cámara enfrente... Ajá. O sea, estaba agarraba así. ¡Acción! ¡Corta! O sea, con una cámara enfrente me he trepado hasta un helicóptero. Amarrado a un cable. ¡Corta! El infierno. ¿Haces de todo, entonces? Sí. Frente a la cámara. Frente a la cámara. Frente a la cámara todo. Frente a una cámara de todo. Lo que quieran. ¡Corten! ¡Corten! Lo que quiera el cliente. Sí. No sé. ¡Págame yo! ¡Corten! No. Si no, no podría. Entonces, tienes esos miedos que son como ya, bueno, ahí tienes que ir a terapia, hipnosis, ver la manera de encontrar dónde, el origen del trauma, qué sé yo. Hay otros miedos que son los que todos tenemos, que es miedo a la muerte, ¿no? A veces no propia, pero de tus padres, de tus hijos, de alguna enfermedad fuerte, que te roben, que te pase algo malo, ¿no? Y esos son como normales que todo el mundo los tiene. Y hay otros que son miedo al fracaso, miedo al ridículo, miedo a hablar en público, miedo a dar tu opinión. Con esos son los que yo quiero trabajar. Que son, que creo que dependen mucho de cómo te ves tú a ti mismo, qué tan seguro estás de ti mismo, qué tanta confianza te tienes, ¿no? Porque si dudas de ti, entonces dudas de que lo que vas a decir es correcto o no es correcto, ¿no? De que alguien se dé cuenta de que no estás siendo como tú eres, ¿no? Al ridículo, ¿no? Que a veces tratas de fingir para encajar en un grupo y yo soy así, no sé qué. Y cuando alguien se da cuenta que en realidad no eres lo que estás tratando de demostrar, nos sentimos como ampallados, ¿no? Se dieron cuenta que no soy tan inteligente, capaz o lo que fuera que quieras demostrarle al mundo, ¿no? No, te preguntaba porque yo normalmente... Mira, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? Gonzalo Torres del Pino. Hola, Wendy, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tengo que grabar un Perú así acá, este... ¿Ya me desalojas el set? ¿Qué? ¿Me desalojas el set o no? Pero porque si tú tienes el tuyo, cada uno tiene su propio set. Ah, me equivoqué ese. No, no, claro. Gonzalo Torres ha estado aquí. ¿Cómo estás? Mi amor. ¿Cómo andas? Bien, bien. ¿Bien? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Pero Wendy, mejor, mejor. Sí. Espectacular. ¿Su taller de contra el miedo, esa vaina? Sí. Lo máximo. Sobre todo, ahora que viene Halloween. Escúchame. Ahora que viene Halloween, a todo el mundo, lo máximo. Ahí todo el mundo se apunta. Asustar el miedo, se llama. Asustar el miedo. Asustar el miedo. A Halloween, pues. Vétete. Sí. Con caramelitos, ¿no? ¿Ah? Con caramelitos. Sí, es una con caramelitos. Claro, claro. Con caramelitos. Pero del alma. Ay, qué bonito. Escúchame. ¿Cuándo te vemos a ti? ¿Ah? ¿Qué días? Estábamos teotras. ¿Qué días? Ya te tienes que acorrer. Buenas nuevas. Buenas nuevas. Lunes, miércoles y viernes, ocho y media de la noche. Un Perú así. Jueves, último programa, nueve y media de la noche. Ya me lo aprendí, ¿ah? Sí, sí. Chao. Te amo. I love you. I love you. I love you. Chao. ¿Tú puedes imaginarte que alguien como Nicole Kidman tenga miedos? ¿Temores? A ver. Temor, ¿a qué crees que le tiene Nicole Kidman? Ese no es Nicole Kidman. Es Nicole Kidman. Ahí está, ahí está. Sí. Sí. ¿A ser gorda? No. Porque siempre es flaquita, ¿no? No. Perder su DNI. No. ¿A qué, a qué? Aquí está. ¿Sabes a qué? A las mariposas. Nicole Kidman teme a las mariposas, sí. ¿Cómo se llamará esa fobia? Aquí, ahorita la voy a buscar. Maripofobia. Mira. Maripofobia. Maripofobia. Se llama la maripofobia. Maripofú. Maripofú. Maripofobia. Maripofobia. ¿Alguna vez contó que cuando era chica volvía a su casa del colegio, no era capaz de cruzar la puerta si había una mariposa cerca? ¿Tú te puedes imaginarte que alguien como Brad Pitt tenga un temor a algo? ¿A quién? Angelina. ¿A los abogados? ¿A los abogados? A los abogados de Angelina. Al genio de Angelina. A la de Jennifer. Claro. El actor tiene celacofobia. ¿Qué es eso? Es el pánico a los tiburones. Bueno, pero... Bueno, simplemente no te bañas con tiburones. O sea, sencillamente, claro. No te bañas cuando están los tiburones, pues, ¿no? Es que ahora también tienes eso, ¿no? Que hay fobias que, por ejemplo, si eres claustrofóbico, o sea, te va a dar miedo entrar a un ascensor, pero puedes ir por las escaleras, pero ya si te tienen que hacer, ponte una resonancia magnética, ¿qué haces? O sea, ¿cómo entras ahí si no lo resistes? Yo con la agrofobia me pasa, o sea, bien contadas situaciones donde me da miedo porque normalmente no estoy dispuesta a alturas. Entonces, también digo, o sea, vale la pena que me meta todo un trip a solucionar eso si es que no me molesta tanto, ¿no? Entonces, ver qué tanto te molesta. Hay cosas que sí te impiden, la agrofobia, por ejemplo. Las escaleras eléctricas, por ejemplo, yo las tenía pánico. Pánico porque sentía que me iba a desnucar, que se me iba a enredar el zapato. ¿Y sabes por qué? Porque alguna vez en el aeropuerto hace muchos años estaba acompañando a unos familiares que habían venido, unos argentinos, estaban subiendo a las escaleras y esta persona que subía, yo era muy chico, se le salió el zapato, se cayó, entonces yo lo tenía eso como muy metido en la cabeza. Normalmente mis miedos están identificados así con... Entonces, claro, le tenía pánico. Incluso alguna vez pedí que me apagaran la escalera para poder bajar. A mí bajar no me da miedo. Subir, sí. En Rusia me subía una que era infinita y empinada y no me di cuenta ya porque fui caminando así, vi la escalera y luego me subí. Cuando miro, y me quedé así como... Yo no me podía bajar, tenía gente delante, gente atrás y me agarré del saco, la casaca del que estaba delante mío y fui agarrada acá, pero tensa, así agarrada, listo, rezando, llorando, todo, hasta que llegué arriba y ya. Y me solté, ¿no? Y me dan miedo las escaleras cuando son muy altas. Ah, pero subir. No, pues bajar. Porque bajar me puedo ir de cara. No, subir me da... Me parece que me voy a ir para atrás. Ah, no. Te tengo que agarrar. Y bajar también escaleras muy empinadas me da pánico. O sea, tengo que bajar sentado cuando son esas... ¿Suscado? Turísticas, pues, ¿no? Es que de verdad, cuando te da fobia es así. Esas turísticas, pues, enormes, no sé, pues, la China, la muralla china. Entonces, escúchame, yo bajaba, yo bajaba. Como una larva. Yo bajaba como una larva, ¿verdad? A mi costado vino un señor que estaba haciendo una peregrinación, no sabe Dios qué cosa. Y pensó que colega te dijo. Buenas, ¿qué tal? ¿Usted por qué, ah? Por mi familia. Y el hombre bajaba, pero con las rodillas, nada más. ¡Ca, ca, co, 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 co! Y bajaba rapidísimo, saludaba. Y yo... O si saltaras una masa de panetón por la escalera, así tal cual. ¿Tú sabes a qué le tiene miedo Cristina Ricci? ¿Cristina Ricci? ¿Y a ver a qué? ¿Cristina Ricci? Ah, pero no está... ¿Cristina Ricci? Ahí está, Cristina Ricci. Ahí estás tú. Ahí está Cristina. Cristina Ricci. ¿A la oscuridad? No. La actriz de Monster reconoce tener miedo a las plantas. ¡Qué raro! Le tiene miedo a las plantas. Si tengo que tocar una, me da asco, dice. Al instante me da asco. Y más por el hecho de que están dentro de la casa. Que estén dentro de la casa le dan más asco todavía. ¡Qué loco! ¡Qué mujer raro! Sí, es que hay una fobia rarísima. ¿Pondrá plantas falsas, pues, como los chifas? De repente eso también le da fobia. Ah, de repente, ¿no? Jennifer Aniston confesó que tener miedo a volar, aerofobia, toma tranquilizantes cada vez que necesita subirse un avión. Aerofobia, claro. Por ejemplo, ella lo puede controlar con eso, ¿no? Hay gente que es como que no... Yo he visto a veces gente adentro del avión que están como... Sí, aterrados. Que toman cosas, que beben. Hay gente que no viaja o no ha viajado sencillamente por el temor al avión. Sí. Y no importa que tú le expliques que no, que mira. O sea, la probabilidad de que pase un accidente en un avión es más probabilidad si sales a la calle. Más probabilidad es que te echen que una combi. Sí, claro. Claro. Orlando Bloom, su fobia es... Dicen que es muy peculiar. La fobia a los... El temor a los cerdos. ¿Y en la cara? Sí, un chancho. Que tiene temor a los chanchos. Y Uma Thurman, su miedo a la claustrofobia, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, ¿por qué? ¿Por qué tendría que, por supuesto, tener un miedo a... ¿Uma? Sí. Uma, la conoces. Uma le tiene miedo a la claustrofobia, pues Uma siempre fue así, ¿no? Ha hecho varias escenas claustrofóbicas. Sí, desde chiquita. Siempre fue así. Sí. Desde chica, ¿no? Sí, del colegio era así, ¿te acuerdas? Por Movistar Plus. No, 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 no. Gracias.